Domínguez Construcciones y Asociados, empresa familiar, se encuentra en pleno desarrollo, ofrece servicio, profesionalismo, diseño, experiencia. Una firma que se identifica por brindar prestaciones premio. Nos encontramos en Domínguez Construcciones y Asociados SRL. Vamos a hablar con uno de sus socios gerentes, el señor Ariel Domínguez. Buenas noches, Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Te agradezco, en principio, que nos reciban aquí en la empresa, una empresa de origen familiar. Me gustaría arrancar un poco hablando de la historia. ¿Cuándo se funda la empresa? ¿Quién la funda? Bueno, la empresa es mi viejo, comenzó en los 60, comenzó haciendo tinglados. Era una de las pocas personas que lo realizaba. Y siguieron haciendo como unos 20 años, más o menos, todo el tema de tinglados. Después nació el hijo, nací yo y le ayudaba a mi viejo. Y bueno, la gente nos empezaba a pedir, por cómo somos nosotros, de estar tratando de que las personas estén bien asistidas o gasten el menos dinero posible, hacernos hacer otras partes del galpón. Empezamos con el galpón, después con las paredes, después, bueno, tenemos que hacer una casita en la costa. Y bueno, fue progresando así por pedidos del mismo cliente, ¿no? Del mismo cliente. Contame cómo fue un poco creciendo en el área de servicio de la empresa. Bueno, como te dije, veía la honestidad que nosotros ofrecíamos y querían ampliarlo. Bueno, el trabajo que nos otorgábamos a nosotros, querían ampliarlo para no traer otras personas. Bueno, entonces empezamos a hacer el piso, una losa, las paredes. ¿Por qué querías seguir manteniendo a la misma gente que tenía trabajando en ese lugar? Bueno, contame un poco, es una empresa de más de 50 años de trayectoria. Y en promedio podemos decir que están por los 50 años. ¿Qué te parece que nos diferencia de otras empresas en el mercado? Bueno, lo que nos diferencia es la calidad de gente que tenemos, ya te dije que la mayoría es familiar, la atención personalizada que tenemos con las personas, lo vemos reiteradas veces, el trabajo que quieren modificar, el tiempo que, el plazo que nos ponemos con el cliente, la parte técnica, la parte técnica está en mi hermana que es la arquitecta que te presenta un render de cómo va a quedar la obra finalizada, sea chiquita o grande, nosotros lo tomamos en cuenta. Entonces, el trabajo más importante es, por más que quieras hacer un banner, si quieres hacer un supermercado, es exactamente lo mismo, nosotros tomamos con la misma responsabilidad. O sea, no es que nos diferenciemos, nos creemos muy responsables de todos los trabajos que nosotros realizamos. Bien, bien. ¿En qué año te incorporaste a la empresa? ¿Qué edad tenías cuando te incorporaste? Y lo que pasa es que a veces no quería ir a la escuela o cuando no quería hacer la tarea y a los 14 años ya a mi viejo me... Pero nunca tenía que dejar de estudiar. Bien. Siempre tuve que seguir estudiando, pero a los 14 años no sé qué hacer. Y de tus 14 años ahora, ¿cuál es tu balance de estos años? ¿Qué te parece que fue, qué hiciste que cambie dentro de la empresa? Y la modernidad, creo yo, porque fuimos abranchando con mi viejo y como que se estancaba en todas las cosas que él hacía cuando él empezó con todo esto. Es una cuestión ahí normal, ¿no? Es una lucha generacional que ese salto es complicado. Sí, y bueno, empezar a meterle la parte técnica, la tecnología, la tecnología, hasta el celular. Era difícil que me dijera ese celular. Bien. Y creo que he aportado toda esta parte en este trabajo de atender al cliente, ¿no? De mejorarlo y no quedarnos con todo lo que se hacía antiguamente. ¿Te sentís satisfecho estos años? Bueno, yo estoy muy satisfecho de haber trabajado tanto siempre con mi viejo, los valores que nos transmitió a mi hermana, a mí, a mis primos que también están en esto. La honestidad de saber que esto es del cliente y no es mío. Y todo esto a través de la vida, no solamente del trabajo, pero todo lo que me enseñó en la vida a transmitirle al trabajo. Estoy muy contento de ser parte de mi familia. Bien, bien, excelente. Ariel, por último, ¿algún proyecto a corto plazo que tenga en la empresa? Y mejorarnos en la parte tecnológica, capacitarnos en la parte técnica y esperar que nos llame para brindar todo nuestro servicio a la gente. Excelente. Ariel, me voy a despedir de vos, pero voy a seguir aquí en la empresa. Vamos a ir a hablar con la arquitecta, así que te agradezco tu atención, que hayas estado en el programa. Para nosotros estar en la empresa de hacer realmente es un placer. Son empresas familiares de muchos años y que sin duda hacen las cosas de la forma correcta. Así que te agradezco y continúo en la empresa. Bueno, muchas gracias. Continuamos en Domínguez, Construcciones y Asociados, pero ahora vamos a hablar con otra, de su socio-gerenta, la arquitecta María Elena Domínguez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Vamos a enfocar esta parte de la entrevista, ¿no? Un poco a la parte más técnica, a la parte de la cual vos te encargás aquí, que tiene que ver con profundizar un poco en el servicio. ¿Cómo es la seguidilla de pasos una vez que el cliente llega a ustedes hasta que termina la realización de la obra? Bueno, primero empieza con la gente que nos llama por teléfono o nos manda un email preguntando que quieren hacer una renovación, quieren hacer una construcción, una vivienda, de todo tipo de tipologías de construcción. Y después de ahí nosotros hacemos una reunión, nos encontramos con el cliente, con los comitentes, le preguntamos todos los tipos de bustos, qué es lo que quieren hacer ellos. Nosotros nos estudiamos. Eso es lo más importante, ¿no? Sí. La necesidad que el cliente trae, que es en definitiva lo que uno tiene que cumplir buscando la mejor solución. Sí, siempre es acercarnos al cliente y a las ciudades, porque siempre nosotros tenemos un proyecto que sea funcional y a la vez también que le gusta el cliente. Sí, le gusta el cliente. Es así. Y bueno, encontramos con el, ponernos de acuerdo con el proyecto, se hace un croquis, se empieza con un croquis, siempre se hace amalanzado, nosotros trabajamos siempre a amalanzar, después hacemos un render, y si le gusta el cliente y si no le gusta, se vuelve a realizar, o sea, nosotros nos abocamos siempre a eso, a que el cliente esté satisfecho. Bien, bien. El render se utiliza para la presentación de lo que sería el final de obra, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Contame un poco cuáles son los distintos pasos, una vez que ya logramos convenir con el cliente la mejor solución, en base a los gustos y las necesidades, la parte técnica aquí dentro, ¿cómo es el proceso hasta que esa obra se termine? Bueno, en realidad empezamos con, los procesos comienzan con los planos, haciendo, bueno, toda la documentación, empezamos con, así con los trámites también municipales que hay que hacer para habilitar la obra, ya empezamos a trabajar con los cómputos, también los materiales, cómputos de los materiales, y eso es todo una ceguililla de, digamos, de tareas que se comienza ya a partir de ahora, a partir de que el cliente asente ya empezamos a trabajar. Bien, bien. Una vez que la obra está terminada, han terminado varias obras que estuvimos viendo durante la entrevista, contame, ¿cuál es tu recepción de lo que los clientes dicen? ¿Cuál es la devolución que los clientes le hacen a la empresa de las obras que han realizado? Bueno, los clientes, la verdad, están satisfechos, porque nosotros trabajamos de una forma bastante amena con ellos, la verdad que siempre, como dije antes, nos acercamos al cliente, estamos ahí con el cliente, con el comitente, y la verdad que están agradecidos del trato que hacemos hacia ellos, y la verdad, la responsabilidad que tenemos en esta empresa, que es familiar, ¿no? Por último, Marielena, contame un poco tu percepción personal de la empresa, del trabajo realizado, no solo propio tuyo, sino en conjunto. La verdad que sí, estamos creciendo, como la unión está en familia, la verdad que yo hace poco me recibí de arquitecta, y la verdad que entré acá con muy buenas expectativas. Bueno, bueno, excelente. Arquitecta Marielena Domínguez, socia gerenta de Domínguez Construcciones y Asociados SRL, una empresa, como bien dijimos, familiar, con aproximadamente cinco décadas de trayectoria en el mercado, que sin duda se ven reflejadas en lo que estuvimos remarcando durante la entrevista, ¿no? En la honestidad, en la responsabilidad y en lograr siempre los resultados que el cliente dejó satisfecho. Gracias Marielena, buenas noches. Gracias. Llegamos así al final de nuestro programa. Espero, como siempre, que haya sido de su interés. Los invito a que volvamos a encontrarnos el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal, 425 Televisión Digital Nueva Imagen. Estamos repitiendo esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. No se olvide que nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevainagentv.com.ar Como siempre, para acceder a las entrevistas ya emitidas, lo puede hacer a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan ustedes muy buenas noches. Auspician Somos Protagonistas Seotecnología SRL Avenida Juan Mejusto 7704 Capital Federal Teléfono 3967 9569 Moldesa SRL Coronel Mom 2227 Villa Lynch Teléfono 4753 2155 Mi Casa Residencia para Mayores Indalesio Gómez 270 San Martín Teléfono 4713 3252 Centro de Distribución Sur SRL Avelino Díaz 365 Capital Federal Teléfono 4924 2755 Resister.com General Pintos 175 Villa Madero Teléfono 4464 6600 Centro de Día Ser Sí Mismo Calle 516 Número 1229 La Plata Teléfono 021-021-484-3105 Federación de Círculos Católicos de Obreros Asociación Mutual Padre Federico Grote Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía Moreno 1140 Capital Federal Teléfono 4383 5432 Construcciones Siglo XXII Sociedad Anónima Avenida Chiclana 3599 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4922 0768 Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo Gualeguay 1255 Capital Federal Teléfono 4361 9891 Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales Libertad 1668 Capital Federal Teléfono 4815 3102 Aunque no haya navidades A la hora de la fe Cuando la campana suene Sé que voy a estar de pie